En este caico el baile de gentil El sol diviste y tanto esplendor En el pares de tu vida en el duelo aquel En el pueblo diviso de Dios, mi Señor Y en el pueblo diviso de luz 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 La gloria mare piante La gloria mare piante La gloria mare piante La gloria mare piante